cuando Jesucristo llegó al lugar con sus discípulos para el lugar como cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños, eran como cinco mil hombres dice la palabra, ¿cuántos hombres eran? diga cinco mil, ¿cuántos hombres eran? cinco mil hombres, la demás historia al punto al que voy hermano es que, Jesucristo se va a preocupar y se va a preocupar, no, pregúntese, ¿qué estaban haciendo la gente ahí? ¿será que se va a pasear? no, ¿será que se va a vacaciones? no, ¿será que también? no, dice que la gente estaba siguiendo Jesucristo, todo el día dice que entonces Jesucristo dice que Jesucristo dice que Jesucristo tuvo compasión aquí entramos al mensaje, hay que darles de comer a la gente pero dice que los discípulos Jesucristo, pero de dónde Jesucristo, es ahí donde dice que mandó a buscarlos busque conmigo el verso 38 verso 38 y va a leer conmigo ¿ya lo tiene? ¿cuántos dicen amén? dice el verso 38 él les dijo, preguntó ¿cuántos panes tenéis? mira para acá y aquí vamos a ver cuatro principios de cómo cuidar la bendición del Señor Jesús ¿cuántos tenéis? y después los mandó a buscar diga conmigo a contar los mandó a contar diga conmigo contar ¿a qué los mandó Jesucristo? a contar ¿cuánto había? aquí entra el mensaje mira para acá y aquí vamos a ver cuatro principios de cómo cuidar la bendición del Señor Jesús mira cómo Jesucristo los mandó a contar cuántos tenían porque aunque era poquito aunque nimt mas aunque shahubir dice que Dios de lo poquito hizo mucho pero hubo algo y lo primero es número uno darle valor a lo poquito darle valor una, dos y tres más fuerte vamos una, dos y tres darle valor ¿cómo cuidar la bendición de Dios? 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 en el libro de Juan dice que Andrés y Andrés Andrés era hermano de Pedro y dice que el niño era el que traía los cinco panes hermana Marta, buenas tardes el niño era el que traía cinco panes diga fuerte cinco, ¿cuántos panes? ¿y cuántos peces? dos dice que ¿qué podemos hacer con eso? aquí es que viene aquí gloria a Dios pregunta hermano pregunto ¿será que Jesucristo ¿sabía o no sabía? sí, sabía diga conmigo sí ¿sabía sí o no? sí, sabía ¿será que Jesucristo ¿sabía que Jesucristo ¿sabía que Jesucristo que solo eran dos peces? sí o no sí, sabía pero ¿sabía Jesucristo Jesucristo qué quería Jesucristo enseñarles a los discípulos al decirle vayan ¿cuántos dicen amén? ¿qué era lo que Jesucristo quería enseñarles? lo que Jesucristo quería enseñarles es que aunque sea un poquito aunque sea Rubik lo que Jesucristo quería enseñarles es que es de ese poquito alguien se alegra por eso aplauda el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen aleluya? ¿sabía que Jesucristo valen la pena la esfuerzo si me está viendo ahorita ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? esos diez años si no mal escuché ¿diez años? ojela sí, diez años por gustar el esfuerzo y que no venga el conformismo a tu corazón y que habéis no, ya estoy ya se van a lograr no, que valga la pena mire, ahorita ya está en la casa pero ¿cran los muebles? ¿y no cnac de chpam o un eyacolico? no faltan muebles ¿qué más? ropero cama ¿qué más? estufa refri gaventas un montón de cosas chichao lo que salta que yo quip sumas que me pchpam el trast ¿qué más? el plato ¿qué más? upila y como dijeron hoy ¿qué más falta? también falta la esposa también chibih amén y chakib ¿verdad que sí? entonces la idea es esta ¿por qué hablo de esto? porque ya se van a lograr pero tiene mucho más por delante chitaba chitaba chere dios hermano samuel chitaba chere dios chitaba chere dios que nunca que nunca que nunca que antes saciar y entre más cuya dios más y no es que contradiga mi mensaje no yo sé que el señor tiene más para ti pero chitaba chere dios ve pues dale gracias al señor se le fiel al señor en ese poquito alguien dice gloria a dios mire quiero ser un poco más claro chitaba 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 amén o no amén amén ¿sabes cuál es la enseñanza de esto? hey hey es que de lo poco el señor hace grandes cosas había una viuda que tenía un poco de aceite pero con ese poco de aceite el señor la mantuvo hay un gigante que cayó a causa de un poquito de piedras ¿cómo se llamaba ese gigante? Goliat ¿cómo se llamaba el gigante? ¿cómo se llamaba el ungido del señor? David un poquito de piedras diga conmigo poco una dos y tres poco un poquito de piedras pero con eso mató un gran gigante hermano hermano démosle gracias al señor aprendamos a ser agradecidos aprendamos a valorar ¿cuánto dicen? amén número dos entonces número uno valorar lo poco diga conmigo valorar lo poco una dos y tres valorar lo poco número dos ¿cómo cuidar la bendición del señor? practica el ser ordenado a la cuenta de tres ser ordenado una dos y tres atordenado cabrón lea conmigo el verso 39 chitzukur chitzukur eso la biblia es para usar no es para un adorno ya tiene el verso 39 ¿qué dice? y les mandó que hicieran que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verso 40 que dice y se recostaron por grupos de ciento en ciento de cincuenta en cincuenta mira para acá diga conmigo fuerte ordenado una dos y tres vamos diga conmigo ordenado una dos y tres jesucristo jesucristo antes de hacer un milagro tuvo que mandar ordenar a todos van ordenar y y Mejor denle aplausos al Señor Jesús Denle aplausos al Rey ¿Cuál es la otra enseñanza de cómo cuidar nuestra bendición? No practiquemos el ser ordenados Amén Jesucristo antes de hacer un milagro ¿Qué hizo? Mandó a ordenar a la gente Señor, van a bendecir Pero desordenado con ganas Desordenado porque finanzas Desordenado No tienen un orden Esto va para hermano Samuel Yo sé que no es así Porque ya hay un resultado Pero la palabra del Señor es para todos No tienen un ordenado con ganas No tienen un ordenado con ganas No tienen un ordenado con ganas No hay un orden No hay un orden Y te voy a decir esto ¿Cómo Dios puede multiplicar tu desorden? O como para que no se entienda mal ¿Cómo Dios puede multiplicar tu desorden? No se puede Dios a cargarle un milagro Pero antes de hacer el milagro Tuvo que ordenar Diga conmigo Orden Una, dos y tres Orden Tienes que tener un orden Si no, no vas a ver bendición del Señor Jesús Alguien dice gloria a Dios Los ordenados Delen aplausos al Señor Mira Jesucristo no da enseñanzas del ser ordenado Antes que Shuban este milagro Shuban ordenar Antes de que Shuban multiplicar Rungel Ra'awaj Antes de multiplicar los ámboles, las flores Cuando la tierra estaba desordenada Shuban lo ordenó primero Lo seco lo apartó de lo mojado Separó todo Y Shuban ordenar Y después de eso Se multiplicó todo Pero necesitamos orden ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele aplausos al Señor esta tarde pues ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La que es que se ve Aleluya hermanos Mira Y el desorden Tiene un hermano Ojo en rechadal Escucha Ojo en rechadal Tiene un hermano llamado Descuido Y acá entra esto Para esta hermosa casa En Ojo en rechadal Más es desordenado Y aparte de desordenado Es descuidado No son de aquí Y lo digo con mucho respeto Amén en diferentes lugares los miras de adentro de afuera para adentro que calidad de casa hermano que lindo que hermoso que bonito pero Padre Santo si cocina o dormitorio o sala o jardín o lavatrastes o basurero con todo el respeto que o jardín o dormitorio o dormitorio o dormitorio o dormitorio o dormitorio y uno, dos, tres pero no, 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 no no, tampoco un reanjeta un bote de gaseosa un sobrador de comida Jesús le dio una desmoronación dentro de todos hasta el fondo y dijo Jesús le dio una luz y le dio otra luz dijo Jesús Padre Santo un desorden tremendo y después cabir Señor su chieres para fracaso Señor su chieres para maldición pidamos al Señor ser personas ordenadas vamos darle aplausos al Señor la pobreza atrae más pobreza la suciedad atrae pobreza si no usted responde conmigo pobreza y los hermanos pobreza vamos díganlo más fuerte que llaman la suciedad pobreza fracaso que llama el ser sucio el ser desordenado fracaso que llaman la suciedad pero pero hey a chijap es una alta que chijap chibi jamin y a chijap o que carro hermano pero desde que se quilo nunca nunca que chacomtach Jesús de todo saber que han metido ahí botes de coca cola botes de risic y así van adentro mira lo que dice proverbios busca conmigo libro de proverbios proverbios capítulo veinticuatro verso treinta y tres y treinta y cuatro no rimal chituk busquelo despacio por favor proverbios capítulo veinticuatro versos treinta y tres y treinta y cuatro amén dice así un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir escucha lo que dice el verso treinta y cuatro así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado hermanos pequeño consejo para hermano samuel hermano eso se llama picot lleva coca cola adentro eso somos muy curiosos verdad hermano son curiosos aunque sea miren para acá ya vamos a terminar miren pequeño consejo para hermano samuel pero el consejo no solo es para él quiero conocer él también esa casa necesita limpieza diga conmigo limpieza que necesita esa casa que más necesita orden diga conmigo orden que necesita orden esos vidrios la eterna la eterna la eterna no eso no es eterno en cualquier momento que pase que la eterna la eterna la eterna eso será que eterna y nunca no llega un momento que es necesario cambiarlo es necesario la puerta en algún momento se va a descomponer en algún momento sea ordenado cuida la bendición del señor jesús dale aplausos al señor jesús cuida de esa bendición cuantos dicen amén la kiskwina que gloria a dios mira pero se destruye en un par de años no es como como está ahorita yo sé que eso no va a pasar acá pero pero bendición oh dios sea ordenado no cuidan las finanzas ordena tus gastos ordena lo que vas a gastar ordena las cosas en tu casa jesús jesús limpie cuídalo es regalo del señor jesús dale aplausos a la presencia del señor y por último termino diciendo como cuidan la bendición de dios confiando en dios siempre diga conmigo confiar en dios a la cuenta de tres una dos y tres fuerte confiar en dios vamos repítalo otra vez una dos y tres confiar en dios vea lo que dice el verso cuarenta y uno que dice el verso cuarenta y uno entonces tomo los cinco panes y los dos peces que más dice y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes que hicieron los discípulos poner en manos de dios lo poquito poner en manos la bendición de dios mira los cinco panes y los dos peces representan la bendición del señor esta tarde diga conmigo bendición de dios una dos y tres bendición de dios ahora pon en manos de dios tus obras y si lo pones en manos de el que pasará nos irá bien por dios la bendición esta tarde administradores somos administradores que tenemos que cuidar bien la bendición de dios de dios gloria a dios pida la bendición del señor jesús y bueno y bueno les coge la atrás hermano te ven a poner de pie eso fácil o fácil que yo magris no hermanos varones es más yo creo que papá y mamá y familia pero mira ojalá que esas lágrimas como van valer la pena ojalá que esas lágrimas por gusto está por eso hablé de esto es un ato o bentón sus número 2 practicar ato ordenado porque si ato ordenado claro ejemplo vimos en la palabra que él para realizar el milagro de la multiplicación tuvo que poner orden de caguas más bendición amando carma su bendición de dios porque hace mal alguien anhela más bendición en su vida si ordenado y número 2 confiemos en dios siempre los discípulos en manos de dios lo poquito se multiplica en manos de dios aunque sea un poquitito así se multiplica alguien se alegra por eso que valga la pena entonces esta alabanza cubir andando irán y llorando irán pero como volverán pero felices que tal si levanta su mano un momento esta tarde señor 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 ayúdanos a ser agradecidos con lo poquito que tenemos señor sabemos que en tus manos lo poquito se vuelve grande y ayúdanos señor y ayúdanos señor a tener orden en nuestra casa vamos señor ayúdanos a darle valor a eso que tú nos has dado ayúdanos a cuidar nuestra finanza ayúdanos a cuidar la casa que nos has dado ayúdanos a cuidar el carrito que nos has regalado hermano samuel señor te agradece hoy por esta preciosa casa dale sabiduría entonces para saber cuidarlo para saber valorarlo señor y que toda nuestra confianza esté puesto en ti tú mi dios solo mi dios tú mi rey solo mi rey vamos mi rey mi rey mi salvador Dios mi rey 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 andaba yo en tinieblas perdido en la maldad busqué muchas maneras Allá a mi vivir Sirviendo a dioses muertos Hechos por manos de hombre Y nunca, nunca pude Bañar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí Dios su palabra Y entro en mi corazón Una vez más Vamos, testifica el hilo Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí Dios su palabra Y entro en mi corazón Y ahora soy muy feliz Rey No sé la Señor Hoy testificamos que eres tú el dueño de todo Hoy testificamos Señor En manos tuyas lo poco se vuelve grande En manos tuyas lo poquito se multiplica Señor Levanta tu voz y di Soy feliz Por su gracia Señor 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 Y te mando en mi corazón 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 pero se ha rematado con los demás y si no hay un escenico se ha rematado con Dios y se ha rematado con el Señor ¿Quién? 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 Ser mal ruto Ser mal ruto Ser mal ruto Quinkí Vamos chupieja, silajo un vuelto, vamos fuerte, diga Quinkí cotí Quinkí cotí Quinkí cotí ¡ wayale! ¡ wayale! Ser mal ruto Ser mal ruto ser mal ruto ser mal ruto o quinkí cotí Por eso queremos amarte Queremos seguirte Señor Dios, Dios, Chena Chial aplausos al Señor Jesús Chial aplausos al Rey Por eso Ud chik penachiru bendición Or Dios Chik no oj Chik na valorar Chik na cuidar Ud chik penachiru bendición Kutaknok Jovenes señoritos Kutaknok Ud chik penachiru bendición Ud chik penachiru Chik mi bankas chene Nim chikwilawi Ud chikwilawi Ud chikwilawi Kutaknokko a multiplicar Kutaknokko a multiplicar La reiki kutakchi y gloria a Dios Kutaknokko a multiplicar Y entonces Kutaknokka a Ibi bendición, como podemos pagarle guardando nuestra vida en santidad, como podemos pagarle al Señor, Javier Chiré te vamos a seguir Señor Jesús vamos a guardar nuestra vida y te seguiremos siendo fiel, venga lo que venga, pase lo que pase vamos a seguirte Señor Jesús vamos a guardar nuestra vida en santidad aunque la tierra tiemble aunque el mar se agite yo seguiré aunque pasen los días aunque pasen los años yo seguiré al cielo volar quisiera si con alas yo pudiera llegar a ti determinar estoy a seguir hacia el frente y aunque venga la muerte y aunque venga la muerte yo al fin te esperaré dejan amar Señor que hará alabanza Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida si mis amigos y mis y mis dilo yo seguí si perdiera si perdiera si perdiera si perdiera y quedara en la miseria yo yo seguiré yo seguiré al frente y aunque venga la muerte y aunque venga la muerte aunque venga la muerte yo en fin te esperaré vamos a guardar vamos a guardar nuestra vida Señor en fidelidad a ti recorde que estás de mal Señor recorde que vida Señor llenando vamos a estar cerca de ti vamos a permanecer cerca de ti Jesús Rey Llevan aplausos al que merece gloria a que cuinen aquí la gloria a Dios hay una alabanza hermosa Y como yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Y no es un decir nada más Hay otro coro precioso y dice así Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me Te doy gracias Chinachila repetir Te doy gracias Señor Grita esto Por tenerme así Ahora espera ahí Por tenerme así Como los tiene el Señor Bendecidos Amén Por eso a veces Hermano pobreza Pobreza Mentiras no están en pobreza No es chiste Pero chauilá chiquichu Hermano chiquichu Pefil Y hay que hablar pobreza No es chiquichu Lo que quichón O caídos O chinitos O llenos O tacón de dos metros Y hay que hablar pobreza O que se nos da que yo Hijo Ha no que se nos da Y bendecite Y Pele el fracasso Pele el fracasso Fracasso No estamos pobres El Señor nos tiene bien El Señor nos tiene prosperados El Señor nos tiene consentidos Vamos entonces A decirle Señor Queremos estar cerca de Ti Apartados de Ti Nada podemos hacer Apartados de Ti Señor Nada somos Vamos a alabar al Señor Vamos a cantar Cerca de Ti Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En comunión Y llena mi Eso Dilo Hazme tu rostro ver Hazme tu rostro ver En comunión Paso 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 Sin cierto Estoy El sol se va Mas si contigo estoy No te voy a Mi voz Mi voz alabará Tu dulce nombre Hay Y mi alma gozará Cerca de Ti Mi voz Mi voz alabará Tu dulce nombre Hay Y mi alma gozará Cerca de Ti Y mi voz alabará Y mi voz alabará Que yo habitaré Cerca de Ti Hymnos de gratitud Ver bien te cantaré Y fiel a Ti Jesús Siempre seré Honra y gloria a Tu nombre Señora Alabanzas y gratitud Alabanzas y gratitud A Tu nombre Señor Si no fuera por Ti Rey Mi voz alabará Dice que de Dios nadie se puede burlar Si estás bendecido De lo contrario Ya no seas Díaz Hormbe lo tengo por Dios Quema efigura Con su agua Honza y el agua Pero ya no es Tengo por Dios Quema envejaro 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 Y con ojero oral, rechero Dios Chana va a reconocer que todo es de Él Reconoce al Señor en todos tus caminos Y te irá bien Dale aplausos al Señor Cantemos alegres, ¡vamos! Vamos a cantar todos Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi sal Un poquito más fuerte Si no fuera por el Señor Ajá ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Otra vez diga Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Alguien puede gritar un fuerte Gloria a Dios Alguien dice un fuerte Aleluya ¡Vamos! Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Señor, Señor Ayúdame a orar Ayúdame a cantar 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 Señor Señor Damos gloria Damos honra a ti Queremos darte las gracias, Padre Sacrumalio, favor Dios Sacrumalio, favor Dios Ajeca en la reconocer La gloria a Dios ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Primero, porque Él es digno de alabanza Haré con merecer Y por eso Siempre, hermano Esta tarde Mejor que más Seguimos en los aplausos Rechir Dios Que ya we Chirir Dios Que ya we Chirir Dios Que ya we Ofrendar Uts Con ala Le cantan Que ya Para la gloria a Dios Que ya tu Gan Chirir Dios Que ya we ¿Por qué? Porque Él es digno Número dos Porque Utsu No Utsu No Chica Familia Ojo No Bendecir Tres Tiempo Que más queremos Gracias al Señor ¿Qué tal si van a poner de pie en esta última alabanza? Puede ponerse de pie un momento Con nuestros piecitos arriba Vamos a usar la mano Y Señor Juntamente con hermano Samuel Queremos darte las gracias Gratitud para ti Señor Vamos a cantar alegres Alegres Vamos 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 cantando pues todos Todos Diga Quiero Dártelas Eso Porque Me has dado paz Quiero Dártelas Porque Me has dado paz Yo quiero Dártelas Porque Me has dado Amor Yo quiero Dártelas Gracias 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 Yo quiero Dártelas Gracias Porque Me has dado paz Quiero Levantar Mis manos Yo quiero Levantar Mi voz Alzar Mis ojos Hacia Yo quiero Una vez más Pero con un poco más de volumen Diga Quiero Levantar Mis manos Yo quiero Levantar Mi voz Alzar Mis ojos Hacia el cielo Yo quiero Levantar Mi voz Yo quiero Levantar Mis manos Yo quiero Levantar Mi voz Alzar Mis ojos Hacia el cielo Yo quiero Levantar Mi voz Levantamos Nuestras manos Con gratitud Levantamos La alabanza A ti Señor Con gratitud Gracias Por todas Tus bendiciones Gracias Por todas Tus misericordias Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos vamos a proseguir entonces nos delegamos a través de la prédica a través de las alabanzas también, que le parece si le damos un fuerte aplauso por favor para nuestro hermano Wilson Camel y su banda Transfiguración que ha cantado con nosotros en esta ocasión de la tarde muy bien, ya estamos llegando en la parte final de esta primera parte de nuestra actividad así vamos a darle tiempo con nuestro querido pastor ya con los anuncios y la oración final de nuestra actividad, vamos a ver muy bien queridos hermanos según las indicaciones que nos está dando nuestro querido pastor vamos a compartir unos dos tiempos todavía muy bien, vamos a ceder un espacio a nuestra hermana solista de acá de Casablanca nuestra hermana Rosa de la que sí pastor hermana Rosa donde estará nuestra hermana Rosa viene un tiempo muy especial con ella en esta ocasión de la tarde pues posteriormente viene un tiempo con nuestra hermana solista Candelaria también vamos a aprovechar los minutos que tenemos todavía según nuestro pastor pues vamos a compartir unos tiempos y luego viene la oración final queridos hermanos un fuerte aplauso nuestra hermana rosa hermana rosa gloria a Dios gloria a Dios porque siurareco a merecer la honra y la gloria sea para él mis hermanos aleluya y contento hermanos y a la más honra y aleluya mis hermanos aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y alabamos Jesús y alabamos a Dios los tiempos son malos no hay que exceder clamemos a Cristo su gracia sabunde victoria tendré los tiempos son malos no hay que exceder clamemos a Cristo envía el poder su gracia sabunde victoria tendré esperamos Señor te esperamos esperamos Señor te esperamos esperamos Señor te esperamos te esperamos y a no tardes más Feliz Jesús, Feliz Dios Los tiempos son malos, no hay que exceder Y clamemos a Cristo que envíe el poder Su gracia sabunde, victoria tendré Los tiempos son malos, no hay que exceder Y clamemos a Cristo que envíe el poder Su gracia sabunde, victoria tendré Esperamos Señor, te esperamos Esperamos Señor, te esperamos Esperamos Señor, te esperamos Esperamos y a no tardes más Esperamos Señor, te esperamos Esperamos Señor, te esperamos Esperamos Señor, te esperamos Esperamos y a no tardes más ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya hermanos y hermanas! ¡Estoy contento! ¡Chuchajatad mis hermanos! ¡Y a la ofrenda de palma! ¡Mis hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Y que van saludar hermano pastor general! ¡Golek presente! ¡Dios que no bendecir! ¡También a todo pueblo! ¡Gloria a Dios que no bendecir! ¡También a la agrupación Banda Transfiguración! ¡Dios que no bendecir a cada uno de mis hermanos! ¡Aleluya! ¡Y que van a agradecer este tiempo! ¡Amén! ¡Gloria es el nombre del Señor en esta ocasión de la tarde! Queridos hermanos, vamos a continuar entonces en este momento. Invitamos en este lugar a las hermanas solistas Candelaria Maldonado. ¿Es verdad? Hermana Candelaria, ¿dónde serán las hermanas? El tiempo es con ella en esta ocasión. Para que nos viene a cantar una alabanza al Señor también. Les decía, ¿verdad? Que así vamos a aprovechar los minutos en este momento. Según nuestro pastor, pues tenemos que aprovechar los minutos que tenemos todavía. Queridos hermanos. ¡Venga, hermanas Candelaria! El tiempo es con ella en este momento para cantar una alabanza al Señor. Pues recuerda que la alabanza, pues, Sané G.H. Dios es el fruto de nuestros labios, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, la Biblia acaba de mencionar que el sacrificio de las personas era sacrificar a un carnero. Pero el sacrificio, pues, es nuestro, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y, H. Dios, si van a cantar, pues, prácticamente estamos entregando nuestro sacrificio al Señor. ¿Qué le parece si vamos a recibirnos, hermana Solista? Con fuerte aplausos al Señor en esta tarde, iglesia, por favor. Gloria a Jesús. ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir mis hermanos y hermanas! Una vez más, la oportunidad de su nombre Dios. ¡Como verá, hermanos! A la posada, a nuestro hermano Verdad. ¡Como le caen los Estados Unidos! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir! ¡Dare, hermanos, por las bendiciones de Dios! ¡Como van a bendecir en esta tarde! ¡Lakishkunik ya fuertes aplausos, mis hermanos y hermanas! ¡Ojko veráles, hermanos! ¡Ojko veráles! ¡Ojko veráles, hermanos! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Nikpaquitak, mi saludo allá en los Estados Unidos, hermanos! ¡Con fuertes aplausos en esta hora de la tarde, hermanos! ¡Gloria a Jesús! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir a mi tío Pastor! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir! ¡A los pastores presentes! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir! ¡A Transburación! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir! ¡A cada integrante! ¡A nuestro hermano Wilson! ¡Arrega a Dios! ¡Como van a bendecir en esta tarde! ¡Como van a bendecir! ¡Como van a bendecir! ¡Como van a bendecir en esta preciosa hora! ¡Homelos, hermanos! ¡Gloria a Jesús! ¡Así que mis hermanos! resonateo para la honra! ¡Gloria a nuestro Dios Todopoderoso! ¡Que ! ¡Homelos, hermanos! Aleluya, Aleluya, Señor Los milagros no han pasado Confía en mí, dice el Señor Yo te certifico en tu operación A la gente que no te conoce Muchas gracias, señores, por haberme sanado No tengo que darle solamente mi corazón Muchas gracias, Señor No tengo que darle solamente mi ser Solamente mi corazón Aleluya Adúrenme a Dios con toda libertad, hermanos y hermanas Dale gracias a Él por todos tus favores Aleluya, adúrenme a Dios Los milagros no han terminado Confía en mí, dice el Señor Yo te certifico en tu operación A la gente que no te conoce Los milagros no han terminado Confía en mí, dice el Señor Confía en mí, dice el Señor Yo te certifico en tu operación A la gente que no te conoce Muchas gracias, señores, por haberme ayudado No tengo que darle solamente mi corazón Muchas gracias, Señor Muchas gracias, Señor Por haberme ayudado No tengo que darle solamente mi corazón A su nombre A su nombre Aleluya, señores ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores En esta tarde, gloria a Jesús Así que mis hermanos Van a agradecer estos privilegios El hermano coordinador Con nosotros Amén Muy bien, hermanos Gracias a Dios Por ser contentos Nos van a alabar y glorificar El Señor, hermanos Amén Gracias a Dios ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, Hernán! ¡Gracias, Dr. Carlos Sanchez Iyos, San Juan hasta para la una mañana amén no, son bromas hermanos gloria al Señor si ya gloria a Dios si ya la gloria a Dios cuando ya quise juntar el programa si ya gloria a Dios hermanos, amén ahora bien pues en un momento hermano y américo que van a orar pero altos hermanos que van a orar y reciclar Samuelos como Mac Rutilos reciclar hermanos que echan embre todo reciclar el grupo que van a atender por de cuartos las cuerpos con ceja conforme al merche siempre con cenas o buenas repacciones que hay hermanos gloria al Señor los contidos que echan embre hermano pastor hermano pastor Gerona pastor Domingo doctor Juan pues siempre que eres como un cuarto o menos y chlaco o pechivich hermanos que tam nek para yo ojo a chlame chlaco o pechivich ahora la mayoría de chlaco pues que van a orar pues que hay que ver esa alimentación ojo un buen espacio con chlaco ya o guaco alimentación o comido mi chlaco si ves así guaco si ves comido y chlaco bien ahora un buen buen minuto nada para que y quiero ahora puntual hermanos para que inicie el otro servicio más los hermanos que pero si con un buen tiempo que ya chive para que que chiva bien despacito que te agua que te 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 bendición de dios alimentos materiales hermanas y ahora no prendo de palmas de jatad va yo chel dios que tiene miembro y comural casa blanco central pues yo creí que también con oración suel y que tengo domingo domingos siempre a la 1 de tarde con culto porque yo aquí se pon aquí y chau con culto nati y de repente yo cantamos hasta domingo para la 1 de tarde para la gloria de dios hermanos chivio una mejor chía gloria a dios y la otra domingo hermanos que con gran actividad a la ciénaga y también es enamoración de una casa también siempre invitado contigo para curar y todos hermanos amén y ya chitar janun si verdad chitar y dios chere maria de su van a perigir su van a coordenar los servicios hermanos y la predicación hermanos 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 van a predicar es un buen mensajos hermanos que van ordenar las cosas entonces que apartamento porque la palabra de dios hermanos amén amén gloria a dios hermanos mexicanos callados sonore contento y también que no dios que no vean y peligro es cancillar la foto o que se vean la para llevar palabras de oración para poseer en congresar de producción frank samuel hizo un hermano pedro hermanos sacarías y una familia sermo y 6 y otras familias que cambian forma comportamente y hermanos están de confiar a pesar de tratar que no bendecir ahora bien vamos a orar vamos a orar padre que estás en gloria gracias señor jesús gracias señor jehová dios se vetar arreglo en la primera parte la gran culto es acciones de gracias delante de ti por una nueva casa por una nueva casa ya van regalar y también por su llegados de samuel 10 años de trabajo 10 años de licorar guatemala y se compró eeuu y árbolo frutas ruchac señor jesús arreglar nueva casa se parte gracias señor jesús y ahora va a su pan rendir con culto especial delante de ti señor jesús gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén amén y manos y hacer de yo ya ya y El mensaje de buenas noches No señor, yo quiero hacer tu bolsita